Para ferias se realizan contratos simplificados a precio y que no necesitan un proyecto. Ganemos vuelve a poner el foco en este tipo de tratos, promovidos a través del servicio de feria, festejos y cultura. A consideración de Ganemos, tiene un trato especial e inusual por el equipo del gobierno del Partido Popular. Y además está adjudicando contratos de servicios en este contrato que se tiene que formalizar. En otras palabras, el Partido Popular estaría prefiriendo no abandonar el clientelismo. Desde el Ayuntamiento se vienen haciendo contratos independientes para cada evento. Ganemos pide que los contratos se unifiquen y que prime la calidad de los servicios. Propone que se amplíen los plazos para una mejor gestión. Cuando acaba una feria hay que empezar a trabajar en la siguiente. Bueno, pues esto lo extrapolamos en todas las programaciones de eventos fijos que tiene el Ayuntamiento y en este caso que programa el servicio de feria, festejos y cultura. Desde Ganemos también han querido hacerse eco de las quejas de algunos adjudicatarios tras su visita al recinto ferial. Aseguran no se han instalado cierres de seguridad para garantizar sus materiales de trabajo.